El duque y la duquesa de Sussex recibirán un premio Ripple Love House de la organización Robert F. Kennedy Human Rights RFKHR. El príncipe Harry y Meghan Markle son considerados héroes por los fanáticos a pesar de la falta de cobertura en los Estados Unidos sobre el próximo premio de la pareja, afirmó un experto. Harry y Meghan fueron recibidos por entusiastas fanáticos cuando llegaron a la gala del premio Ripple Love House. Se podía ver al duque de Sussex, que vestía traje y corba, sosteniendo un paraguas mientras entraba al lugar junto a su esposa. La duquesa de Sussex estaba agarrando un bolso mientras lideraba el camino con un vestido blanco con hombros descubiertos. El príncipe Harry y Meghan Markle marcharon rápidamente por la alfombra roja al evento. En un clip subido a las redes sociales, se puede ver al padre de dos hijos levantando la mano a modo de micrófono mientras conducía a la señora Markle a la gala. La pareja aterrizó en la Gran Manzana en un vuelo privado esta mañana, afirmó The Mirror. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también recibirá un gón y la leyenda de la NBA, Bill Russell, recibirá un premio póstumo. A pesar de la gala Ripple Love House, en la Gran Manzana, un experto ha sugerido que ha habido poca cobertura del evento. Marlene Eilers-Koenig, una experta real británica con sede en los Estados Unidos, dijo a express.co.uk, no ha habido una cobertura masiva en los Estados Unidos sobre esto. No creo que los periódicos de la ciudad de Nueva York tengan portadas de primera plana como fue el caso en Boston para el príncipe y la princesa de Gales. El duque y la duquesa de sus ex ya no son funcionarios. El duque y la duquesa de sus ex ya no son funcionarios. El duque y la duquesa de sus ex ya no son funcionarios. El duque y la duquesa de sus ex ya no son funcionarios.